Gracias por seguir con nosotros en México al Día. Continuamos con más información. La Secretaría de Educación Pública, la UNICEF y organizaciones de la sociedad civil trabajan para llevar a los jóvenes a una vida saludable. A través del programa Constrúyete, la Secretaría de Educación Pública busca impulsar actividades para la prevención de adicciones y violencia en estudiantes del nivel bachillerato para el próximo ciclo escolar. De esto habla el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Sequelipardo. Un video en un momento, básicamente consta de seis dimensiones de atención, del conocimiento de sí mismo, vida saludable, no violencia, escuela y familia, participación juvenil y proyecto de vida. El programa consiste en apoyar el desarrollo integral de los jóvenes a fin de ayudarlos a ser mejores ciudadanos, explicó la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Que tenemos una población de 40 millones de gente joven. Es decir, que lo que hagamos en esta población o dejemos de hacer, es lo que estamos haciendo como apuesta más relevante para el país. En coordinación con la UNICEF y 26 organizaciones de la sociedad civil, se instalarán comités estatales para asesorar a docentes, alumnos y a padres de familia. Para México al día, Adrián Valle.